Ciudadana, 36.51%, FPV, 0.39%, MTS, 1.25%, UCS, 0.41%, más IPSP, 47.08%. Tenemos todos los medios de probatorios que la ciudadanía puede hacer uso para verificar los resultados. Y se hicieron el conteo, el cómputo, así en una proyectora pública, transparente, acta por acta, por el que expresamos nosotros nuestra satisfacción del trabajo cumplido en estricto cumplimiento de la Constitución, y la ley. Morales obtuvo 10.57 puntos de diferencia sobre su principal adversario, Carlos Mesa, quien alcanzó el 36.51% de preferencias. De esta forma, Evo Morales alcanza los puntos requeridos para evitar una segunda vuelta.